¡Suscríbete al canal! Enfrentar situaciones imparables, sé de muchos que usan gimonte Aquí llega un imparable, pero del área estoy hablando de Bracamonte Yo fui jugador del barajos de Marcelo, ese recuerdo en mí aún perdura Presidente me quedo debiendo dos meses, acá le traje la factura Olvídate si Braca sigue embocándola, no me extraña El Pampa en el banco va a juntarte las arañas Hoy te aplauden cuando vos tocas la pelota Y hace un mes te tenían más desconfianza que al Banco Escotia Yo quisiera ser goleador del torneo, para mí encarar el arco es un vicio Con tu velocidad si yo jugara en boca, me encaro a la mujer de Mauricio La benditegui, guarda con la chiva que tiene Bracamonte Que se la quieren clavar los chivos de Salomone Tienes más culo que Pampita, qué maravilla Si hasta goles haces, pero con la rodilla ¡Fuerte el aplauso!